hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quería mostrar un paquete que no abierto por más de hace seis meses que lo ordene en ebay fue más o menos como en el mes de agosto del año pasado cuando lo ordenamos este paquete si quieres saber qué es lo que tiene dentro quédate hasta el final amigos pues este paquete lo ordenamos ya hace un tiempo es un carrito que me gusta bastante y ahorita le vamos a dar cuello le vamos a dar granal alacrán vamos a abrirlo sacarlo este no lo he visto la verdad le tenía muchas ganas de de verlo pero estuve esperando hacer un vídeo y estaba esperando hacer un vídeo estaba esperando hacer un vídeo se fue alargando la cosa ya después no lo hice y pues ahora dije pues es tiempo de abrirlo vamos a sacarlo vamos a abrir esta pieza y espero que les guste amigos aquí ya le estamos cortando este plastiquito que le pusieron por encima está un poquito duro para romper no lo puede uno romper pero ya salió la cajita miren nomás después de tanta espera pues ya ahora sí se me va a hacer de verlo vamos a agregarlo aquí ya a la colección esperemos que venga en buen estado imagínate ya después de seis meses que puede reclamar si no viene bien pero ya ni modo aquí estamos tratando de romper el tape al parecer ya está listo para poder sacarlo miren ahí viene bien protegido tiene también como burbujitas adentro que creen que lo que esto es que lo que piensan pongan mí en los comentarios que pensaban que era antes de que abriera el paquete amigos y aquí lo tenemos ya casi ya se está viendo que es lo que es imagino que ya lo miraron sí ya salió y si amigos es un bugatti divo de burago con colaboración con time micro en color rojito miren nomás que chulada viene en su plastiquito todo ahí guardado nuevecito vamos a sacarlo también vamos a romper el plastiquito este que trae para sacarlo y mirarlo bien a detalle esta chula dota ustedes qué opinan les gusta este tipo de carros no comprar en este tipo de carros a mí me gustaron mucho yo ya tengo uno en la colección me gustó mucho por eso ordené este en color rojo ya salieron ahora en más colores está en azul en amarillo negro en negro mate en negro brilloso la verdad que están saliendo muy buenas naves lo único que si están un poco caros pues están como 19 dólares más el envío y ya con todo y envío te sale aproximadamente ya con taxis todo unos 25 26 dólares por lo que digo es algo de pensarse cada carrito de 26 dólares hay veces que no pues mejor un rlc no o tal vez otro carro no pero pues si te gustan mucho pues está bien ahora vamos a sacarlo aquí de su velcro vamos a ver cómo no quiere salir ahí está miren nomás que chuladota de este rojo este rojo se ve precioso a mí me gustó mucho me gusta mucho la plataforma que traiga y su laminita de burago divo y se ve espectacular lo que me encanta de estos carros es que viene súper súper detallado trae todos los detalles a la perfección viene muy perfecto trae hasta su retrovisor por la parte de adentro trae sus retrovisores a los lados viene muy bien detallado faros calaveras los rines que trae el colorcito que trae este rojo como de manzanita así bien brilloso la verdad que no sé si la cámara agarra todo todo lo los colores de este carrito y miren aquí como les estaba diciendo tengo el otro que ya había ordenado este es en color como gris gris mate la verdad que están muy chidos yo ordené este me gustó bastante me gustó los detalles que trae y llevamos por otro más que ya después si me quedé pensando porque pues son 26 dólares pero estas piezas nunca suben su valor no sé por qué razón si son buenas piezas en cambio te compras una rlc y puede ser de que en un futuro pues valga algo aunque no te guste el carrito lo puedes después en un futuro vender y recuperar tu dinero y hasta un poco más y esto es al contrario como que van perdiendo su valor con el tiempo por eso te la piensas en comprar una pieza tan cara aquí se lo estamos mostrando más a detalle amigos esta chulada que opinan ustedes ponganme en los comentarios comprarían este tipo de piezas no las comprarían porque razón porque si a mí me gustan mucho si pensaría comprar uno más aunque sea el amarillo me gustó mucho ojalá y que lo podamos traer a la colección algún día y pues aquí les dejo amigos esta chuladota miren nomás qué preciosidad espero que te haya gustado el vídeo si te gustó por favor este déjame tu like si no te has suscribido suscríbete al canal por favor apóyanos a este comparte comenta déjame tu like este que todo esto nos ayuda para seguir creciendo seguir avanzando que nos sigan conociendo seguir llegando a más personas que se sigue haciendo la familia cada día más grande entonces pues muchas gracias por todo ese apoyo que nos dan muchas gracias por haber visto el vídeo de principio fin te lo agradezco mucho y pues nos vemos en un próximo vídeo amigos espero que se encuentren muy muy bien hasta la próxima aquí te dejo este bucati divo un rato para que te sigas quemando la pupila con tanta belleza amigos nos vemos me despido adiós suscríbete 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 thank you